¡De norte a sur, de este a oeste, mataremos esta lucha, fuese lo que fuese! ¡De norte a sur, de este a oeste, mataremos esta lucha, fuese lo que fuese! Compañeras y compañeros, antes de iniciar el anuncio, de los médicos que están atendiendo a nuestros compañeros en huelga de hambre, el compañero José Máurri Campos Jiménez, tiene un problema de taquicardia, tiene un problema de riñón. Desde esta plancha de Zócalo le decimos a Calderón, ¿cuánta más gente quieres? ¿Cuántos más quieres? ¡De poca madre! ¡Qué 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 poca madre! ¡Asesino! 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 si está su familia la mamá del compañero se puede asistir a la carpa y ahorita está en esta visada son más de 7 meses de este conflicto generado en un acuerdo político en la Secretaría de Gobernación ahí se pusieron de acuerdo para dar ese golpe de estado a un sindicato independiente que va a cumplir 96 años de existir como organización sindical y decimos que fue un acuerdo político porque es el momento que la Secretaría de Energía no ha entregado su diagnóstico supuesto en igual que lamentaron su decreto y ese diagnóstico dicen que desde el punto de vista del interés público y la economía nacional luz y fuerza ya no es rentable pero el diagnóstico dice que lo va a reservar 12 años que porque es de seguridad también la Secretaría de Hacienda que es la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Desincorporación no entrega su documento su acuerdo que aprobó ese diagnóstico no somos abogados pero no somos tontos que para poder fundamentar y motivar un decreto debes de presentar los elementos y cuando hay una demanda de amparo para que escuchen los de gobernación porque ahí están los mejores abogados litigantes el Chapo para poder fundamentar y motivar un decreto debes de tener los elementos porque es público lo hicieron público el decreto pero saben por qué no lo entregan además de que somos de la Junta de Gobierno lo solicitamos por escrito no han contestado se solicitó a través del IFAI y dijeron de la Secretaría de Hacienda no lo entregamos porque si lo entregamos va a llegar a la contraparte de los 700 demandas de amparo que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 30 mil demandas laborales y administrativas producto del decreto de extinción de luz y fuerza del centro dice si lo entregamos ese documento le va a servir a la contraparte para los propios litigios que hay en los tribunales si lo entregamos van a profundizar la campaña del no pago de luz si lo entregamos va a desestabilizar al país en el marco del tratado de libre comercio con América del Norte dice si lo entregamos le va a llegar al sindicato los documentos y vamos a perder todas las demandas procesales que están en los juzgados y en los tribunales ocultando su mentira y su derrota y en una demanda de amparo si estás falseando si mientes si no entregas lo que fundamentó y motivó el decreto simplemente el decreto no existe y se tiene que echar para atrás camaradas eso es claro vamos a entregar al presidente de la corte las pruebas de la suprema corte de justicia de la nación porque de fondo utilizaron la ley federal de entidades parestatales artículo 16 que si una empresa parestatal desde el punto de vista del interés público en la economía nacional que no resulta rentable se puede desincorporar dice desincorporación liquidación extinción o fusión pero no aplica para los organismos públicos descentralizados y luz y fuerza del centro es un organismo público descentralizado creado a través de una iniciativa de ley que pasó por la cámara de diputados y por la cámara de senadores y además vean hay una norma de hacienda que dice que lo que es la liquidación extinción fusión o extinción solamente es para las empresas parestatales no estratégicas ni prioritarias y luz y fuerza del centro es un organismo público descentralizado y aquí lo voy a leer para que lo grave en la suprema en la suprema corte y gobernación porque esta es una sentencia que ya fue resuelta en la suprema corte de justicia de la nación por unanimidad de los ministros de la corte y aquí está en el 2004 artículo 14 son organismos descentralizados las personas jurídicas colectivas creadas conforme a lo dispuesto por la ley orgánica de la administración pública federal y cuyo objeto sea dice uno la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias dos la prestación de un servicio público o social y tres la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social y estos no se pueden extinguir y no se pueden liquidar y entonces lo que hicieron es querer hacer una privatización política que la vale el congreso porque no pasó por el congreso permitir esto de un decreto administrativo que lo avale la corte es estar dando entonces un antecedente para que mañana sea petróleos mexicanos comisión federal de electricidad la universidad nacional autónoma de méxico el instituto politécnico nacional la privatización del seguro social del Issste de todos los organismos públicos descentralizados y en esta controversia el informe del presidente de la república dice bueno no le tocó a este le tocó al anterior ah vuelta donde firmo cabreras pensábamos que era más tonto la anterior y no porque aquí en su informe dice que los organismos descentralizados los únicos que tienen facultad para legislar en materia de de